Pagar más impuestos para poder acceder al subsidio de la tenencia. Y quiero explicarme brevemente. Ahora ligaron que tienes que tener verificado tu automóvil para que puedas pagar la tenencia y puedas tener acceso a los subsidios. Si no lo tienes, vas a tener que pagar la tenencia como se pagaba anteriormente. Entonces, yo lo que hice fue primero preguntarle a CefiPlan porque desaparecieron el fideicomiso del Fondo Ambiental Veracruzano que eran los recursos de las verificaciones. Ahí iban a parar y se invertían en medio ambiente. A través de una solicitud de transparencia, le pregunté a CefiPlan y me contestaron literal que estos recursos estaban a libre disposición. Es decir, se lo podían gastar en lo que quisieran, en gasto corriente, no en arrendamiento de automóviles, en viatros. Lo que hice fue presentar una iniciativa en el Congreso del Estado para etiquetar estos recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que pudiéramos evidentemente obligar al gobierno del Estado a gastar el recurso de las verificaciones exclusivamente en el medio ambiente. Esto ayer lo rechazaron los diputados de Morena y todavía pasaron a ser un ridículo porque ni siquiera leyeron la iniciativa y me comentaban o comentaban en tribuna que no había recursos suficientes, los recursos ya existían. Ahora lo que hacen es que se lo gastan a libre disposición. ¿Y en qué se pretendía el propuesto de la CefiPlan? Lo mismo que tenía el Fondo Ambiental Veracruzano, en obras destinadas, por ejemplo, a las lagunas. Con el Fondo Ambiental Veracruzano se dragaban lagunas, se generaban reforestaciones, se atendía literalmente al medio ambiente. Hoy ese dinero que pagamos con nuestras verificaciones, todos los verificaciones que pagan verificaciones hoy, ese dinero va a parar a la bolsa de los juros. ¿Qué monto estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando alrededor de 120 millones de pesos que se recaudaban cuando no era obligatoria la verificación. Hoy que la verificación es obligatoria, seguramente se va a quintuplicar este recurso y repito, es un recurso que la Secretaría de Finanzas tiene a libre disposición. A ver, están pendientes todos los dragados de las lagunas en Veracruz. Lo pueden ver, la Laguna del Encanto, la Laguna de Lagartos, la Laguna de San Julián, todas las lagunas están desapareciendo por parte del recurso. Y esto quiero dejar muy en claro, según la ley, los ayuntamientos son responsables de la periferia de las aguas, pero del cuerpo de agua, la atención es obligación del gobierno de los Estados Unidos. Y al no existir estos recursos, lo que yo hice fue presentar una iniciativa para que esos recursos fueran a parar directamente a la Secretaría del Medio Ambiente, pero ni siquiera leyeron la propuesta.